Mira, Emma. ¿Tiene el mismo color que tu cabello, este osito? Sí, pero mi cabello no es de naranja. Es más rojo. Sí se parece al cabello de Julian. Qué lindo. Me encantan los pelis rojos, no lo digo por maldad ni nada. Oh, gracias. ¿Quieres comer? La verdad es que no. Oh, tú puedes jugar con el naranja y yo juego con el marrón, ¿te parece? Oh, ¿y el tuyo tiene nombre? El mío se llama Bobo. Oh, qué lindo. Pero Bobo es como un insulto. Oh, pero también es un hombre lindo. Ay, qué aburrido este día, no tengo nada que hacer. ¿Debería ir a nadar? No, no, siempre estoy nadando, debería hacer algo diferente. ¿Qué puede ser? Podría molestar a mis hermanas. Buena idea. Hola, queridas, ¿qué hacen? No se llama Bobo, se llama Timmy. Siempre se llama Timmy. Niñas, ¿qué hacen? Queridas, ¿qué hacen? Hermanas, ¿qué hacen? Ah, qué aburridas. No voy a llevar esta muñeca. Podría divertirme un poco con esta muñeca. Mira, este es mi oso que se llama Timmy, ya lo sabes. No se llama Bobo, no se llama Bobo. ¿Dónde están los restos de los muñecos? Ah, no sé. Qué extraño, los acabo de ver aquí. Julia se los llevó. Hola, hermanitas. Julia, por favor, devuélvenos los juguetes. Sus juguetes ahora son míos porque están aquí. Les devuelvo sus muñecas y me traen dulces, golosinas, chocolates. Tengo que ir al baño, pero ni loco dejo estas muñecas aquí sin atender. Así que me las voy a llevar conmigo. Hasta la próxima, gente, dentro de unos 15 minutos. Bueno, podemos jugar con estas. Podemos jugar con este osito. O podemos traer golosinas y darle a Julia en lo que quiere. No, Emma, no, no, no. Esa no es una buena idea. No podemos darle a Julia en golosinas porque entonces va a seguir haciendo esto mismo. Va a esconder nuestras muñecas a cambio de cosas y eso no está bien. Pero es que quiero mi muñeca. ¿Qué hacen ustedes aquí adentro? Queremos nuestras muñecas y vinimos a recuperarlas. Para que aprendas a no meterte con nosotras. ¿Estás locas? ¡Ah, están locas! ¡Se lo voy a decir a mamá!